Sin embargo, una familia de una niña discapacitada de 6 años asegura que no le han abierto las puertas a su criatura este año lectivo. Las oportunidades de aprendizaje son las mismas para todos. Muchas veces los derechos de un menor con discapacidad son vulnerados en los centros educativos. No deben de ser excluidos en ningún tipo de actividad. Han pasado dos años que Doña María Magdalena López lucha para que su hija de 6 años asista a la escuela Pedro Joaquín Chamorro, en la comunidad Aragón del municipio de Ginotepe. Pero su derecho ha sido negado por la enfermedad que padece de hidrocefalia espina bífida. Esto no ha sido un obstáculo para la capacidad intelectual que tiene la niña. A pesar de que los médicos a mí me negaron, me dijeron que es una niña que en cualquier momento ya se puede ir. Pues yo quiero lo mejor para ella. Yo quiero que si ella se va a ir, que es una niña que nunca se le negó nada. El hecho que ella no camine no quiere decir que ella no razona bien. Y si usted le pregunta a ella que por qué ella no va a clase, ella le dice que la profesora no la aceptó. Este año Doña María Magdalena se alistaba con los útiles escolar y uniforme para que Chelsea como cariñosamente la llaman en Ologan. ¿Y por qué no ha ido, Chelsea? Es que la profesora de mi escuela no me enseñó. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Estudiar. ¿Estudiar? Sí, estudiar. ¿Y quieres participar en la Olimpíada, dice? Sí, no, en la escuela. ¿Quieres jugar con los compañeritos de clase? Sí. ¿Qué quieres jugar? Jugar. La maestra le dijo al profesor, que se llama Oscar, de que si yo matriculaba a la niña en la escuela, ella rotundamente iba a renunciar. Sí, yo lo que le pido es a la vicepresidenta, a Doña Rosario, de que revise esto casi, que más de personal, a ver después aquí qué es lo que está pasando, porque es un niño que es no vidente y él está matriculada y le están dando clases. Yo quiero saber cuál es el problema conmigo, ni los bonos que están viniendo, ni ninguna donación que viene aquí a la niña, se tome en cuenta para nada. Para nada, se tome en cuenta la niña. Yo le pedo que me ayude con 100 para poder levantar mi casita y porque este es un cuido y el salsa de la vista gorda. Tanto si en los colegios públicos y privados se debe reservar cupo para dos vacantes, donde no se debe negar a ningún estudiante por su discapacidad leve o moderada. Tampoco debe ser discriminado porque no representa un riesgo para los demás. Intentamos conocer la versión del director, pero no estaba en el centro escolar. Con cámara de José Luis García, el Baileana Molina, Acción 10. Y cabe destacar que el Ministerio de Educación ha orientado que la educación debe ser inclusiva, que no debe haber ningún tipo de discriminación con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Esperamos que tanto el director de este centro escolar, el profesor Oscar Sandino, como la profesora Magali Arana, puedan conversar con esta madre de familia y darle la oportunidad a esta amiguita. Esperemos en Dios también que esa orientación de las autoridades de educación sean acatadas. Esperemos en Dios, ¿verdad? Vamos a darle seguimiento a este caso. Un saludo a toda la gente allá en la comunidad El Aragón, en Ginotepe Carazo.